Partidores completos. Largaron el premio Potri Arlequín. Asume el comando por el centro de la pista. El número 5, India del Monte. Viene ganando terreno abierto al 6. Laza por el lado de la pista hacia lo propio. El 8, Angel Touch. Descontado los primeros metros de la prueba. En la punta, ahora el 8. Angel Touch. Pescuezo de ventaja sobre el 9. Decada dorada. Tres cuerpos. Corre por dentro el 2. Incurable Naima. Por el lado exterior de la pista avanza el 6. Laza en la quinta ubicación. Lo hace el 7. Perriezzi en otro pelotón. El 1, Mi Nobleza. Abierta el 5, India del Monte. Que precede por tres cuerpos a la competidora número 4. Verdadera frescura. Va cerrando la marcha el 3. Tempo Girl. Pasan ahora el poste que demarca los 800 metros. Y se juntan en lucha. Por dentro el 8. Angel Touch. Abierta el 9. Decada dorada. Por el lado interior de la pista corre el 2. Incurable Naima. Recta final. 600 metros para el disco. En la delantera lo hace el 8. Angel Touch. Manteniendo ventaja sobre el 9. Decada dorada. Por el lado interior lo hace el número 2. Incurable Naima. Y por dentro se filtra el 1. Mi Nobleza. Enfrentan los últimos 420 metros de carrera. Siempre en la punta del 8. Angel Touch. Pequeña la ventaja sobre el 2. Incurable Naima. Abierta viene descontando ahora el número 1. Mi Nobleza. Por el lado exterior en la cuarta posición para el 5. Un día del monte. Enfrentan los últimos 250 metros. Zafo. Abierta el 1. Mi Nobleza. Saca ventaja sobre el 2. Incurable Naima. Último 100 metros de carrera. Favorita de la prueba el 1. Mi Nobleza. Saca clara ventaja sobre el 2. Incurable Naima. Pocos metros. Se impone el 1. Mi Nobleza. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2. Incurable Naima. Y cruzaron el disco. Ellosわかlebres van al Caixa. Un poco como es. De 4a. Él hacía un perfecto casting. Esál su bemucci. Una fría su H contacto.